Muy bien, gracias. Muy bueno. Pues platícanos, estás en Bronco, Jotaron. ¿Cómo va la segunda temporada? Ya terminamos de filmar todo, ya vienen muchas sorpresas. Creo que le dimos un giro bastante divertido a la historia, entonces, para que les guste. Oye, ahora será, aclárame algo, había una temporada en la que se iban a dedicar ahora, pero a las fronteras suras. ¿Es esto? Sí, las dos, en realidad, la temporada pasada, es que no les quieres jubilar, no sé si la vieron o no, pero bueno, da igual. El último capítulo justo es en toda la frontera con Honduras y Guatemala. Entonces, Gustavo lo que quiso hacer fue precisamente darle la vuelta a explicar que no solamente en la frontera con Estados Unidos los policías se pasan de lanzas, sino también en nuestra frontera, en nuestra frontera no somos unas luces palomitas, ¿verdad? Entonces, justo darle ese sentido de no solamente poner como manos a su ringo, sino también hacer conciencia de lo que nosotros también hacemos. Oye, ¿y en esta nueva temporada seguirán creciendo este tema? ¿Por dónde irán ahora? Es que si les digo cosas me van a matar. No, 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 chaval. Pero sí, un poco, hay un poco de todo. O sea, hay más comedia, hay más drama, hay nuevos personajes, entonces ya la verán y ustedes te dirán a ver qué opinan. Oye, ¿qué tal es el trabajo que nos gusta? Porque no eres exenta y no somos exentos, ¿no? De lo que sucedió en ese momento. Bueno, ¿algún momento? ¿Alguna duda que se continuara con la grabación subida a ello? No, la verdad que no. O sea, bueno, en lo personal, para mí, un trabajo que ha sido como estado primeramente profesional, no, no, por nada. Entonces, la verdad es que no, no conozco mucho lo que pasa. Ok. Entonces, ¿es todo perfecto con este? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué más proyectos hay en un próximo? Tengo una serie nueva que se llama Mixed Up Girls, que trata de, es una chica que se ve afectada por el tema del sexting. Entonces, ella lo que hace es crear una página en donde evidencia a todos los hombres que también se pasan medirlo, ¿no? Entonces, es una propuesta nueva, es una serie muy divertida, que está muy calentosa, entonces, ya les iré contando más detalles. ¿Para qué televisión hace día? ¿Para qué televisión hace día? Mira, todavía no está 100% decidido, es probable que vaya para Fusion, un canal luego que está haciendo televisión con Amazon, pero todavía no está confirmado. ¿Fusión? ¿Qué se llama? No sé. Ok. Oye, ¿cómo ves esta? Esta parte de que está aliándose de televisoras tan importantes en tu televisión con esto de las informas de streaming que llegaron. Esto del canal es bastante interesante, ¿no? Pues mira, yo creo que todo es cuestión de renovarse, la tecnología y esta industria cambian muy rápido, entonces, siempre es importante mantenerse muy activos en ese diseño, porque si no te alcanza, y si no generas nuevos contenidos, si no te mueves, si no haces nuevos proyectos, finalmente no vas a crecer, como te digo, y precisamente en esta época todo va demasiado rápido, entonces me parece muy bien que deciden se renovarse y deciden no sé qué. Oye, en cuanto a la serie, ¿qué más va a ir contigo? ¿Ya sabes qué director tiene? Sí, el director se llama Santiago Sentejas, él hizo una película que se llama... ¿Esto se disquejó? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué fue la comisión de fútbol? Bueno, pero es un director. Él, el en grande, también se dedica bastante a la televisión, pero está innovando en el tema de la televisión, a mí me parece un excelente directorio, espero que lo vaya muy bien. Y, bueno, este, compañeros de trabajo, está Luján Ramírez, está Clarissa González, hay, hay, hay varias empresas presentantes. Es bastante un tema bastante mal, como ahora, ¿cómo está produciendo la tecnología? Sí, volvemos al un tipo de que la tecnología, la verdad, está llevando al mundo últimamente y es un problema bastante serio al que tenemos que hacer gente y hacerle bien, porque, no sabéis, ese tema se toca muchas veces, pero muy por encima y realmente no se le pone la atención que debería y la importancia que tiene realmente. Entonces, me parece increíble que decida hacer series como estas, en las que realmente les den, por ejemplo, a los chicos que ahora están haciendo contacto, la tecnología de cómo, de cómo manejar ese tema, no sé si. ¿La sincronía no va a haber otra temporada? ¿Te acuerdas de la serie sincronía? No, la verdad, no tengo ni la menor idea, o sea, yo había entendido que sí, había rumores que sí, pero después se paró, entonces, yo espero que lo quieran hacer en algún momento, pero me parece una serie extraordinaria, entonces, ojalá que sí. ¿Es la temporada que termina, este John Porter y la Nesta? Según. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.